Desde el día Desde el día que tú me encontraste Con tu amor tú me cambiaste La razón de vivir Y mi vida por siempre cambiaste Ahora puedo seguir adelante Porque sin ti es mejor morir Es que nunca dejaré de adorarte Pues tu nombre lo llevo en mi mente A cada momento Y esa brisa que por la mañana Me motiva y me da aliento Es tu palabra que vive en mí Es que nunca dejaré de adorarte Pues tu nombre lo llevo en mi mente A cada momento Solo pido a Dios que me ayude a vivir En el mundo que no es para mí Y mi vida sería muy feliz Música Desde el día que tú me encontraste Con tu amor tú me cambiaste Música La razón de vivir Y mi vida por siempre cambiaste Ahora puedo seguir adelante Porque sin ti es mejor morir Es que nunca dejaré de adorarte Música Pues tu nombre lo llevo en mi mente Música Pues tu nombre lo llevo en mi mente A cada momento Música Solo pido a Dios que me ayude a vivir En el mundo que no es para mí Y mi vida sería muy feliz Y mi vida sería muy feliz Y... ¡Suscríbete al canal!